Felicitaciones para mí Que ya encontré lejos de ti mi felicidad Felicitaciones para mí Que ya encontré lejos de ti mi felicidad Tú con tu nuevo querer y tu manera de ser Y yo con la mala inquietud que me servía de cruz Si vale más que siga su camino cada cual Lo del ayer debe quedarse en el ayer Felicitaciones para mí Que ya encontré Ay mira mamá lejos de ti mi felicidad Ya la encontré señores ya la encontré Dice en ti te juré que la rumba está buena Por eso es que la vacila y la goza como es Ya la encontré señores ya la encontré Por eso mamá tú con tu forma de ser Y en esta rumba sabrosa ya yo encontré más que hacer Ya la encontraré señores ya la encontraré Hay mucha gente en la rumba Pero si viene más gente Entren que caben tren Ya la encontraré señores ya la encontraré Con la salsa que te traigo aquí baila hasta José Ya la encontré señores ya la encontré Ya la encontré ya la encontré Ya la encontré y no la suelto Mamita ya encontré la rumba la rumba Ya la encontré señores ya la encontré Mamá si te sientes bien arranca por ahí que aquí Yo estoy sabroso Ave María John mira Felicitaciones, 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 felicitaciones Con Feliciano Ya la encontré señores ya la encontré Y ahora que la rumba está sabrosa Por que no la baila mamá Si hace rato que la ve Ya la encontraré señores ya la encontraré El mundo se ilunda en salsa Y la rumba en Puerto Rico se vacila como es Ya la encontraré señores ya la encontraré Vacheco dice que la rumba La rumba si sabe bien vacila lele Ya la encontraré señores ya la encontraré Que ya ya la encontré y me voy ahora A bailar la rumba buena y a gozar el bebé Ya la encontraré señores ya la encontraré Mamita la rumba buena Pa' que goce como es En un solo pie Que visita me mami que me voy Que me voy con salsa y sabor Ya la encontraré señores ya la encontraré Ya la encontraré señores ya la encontraré Ya la encontraré señores ya la encontraré Que 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 ya la encontraré señores ya la encontraré